Mi mamá se fue, ni siquiera me invitó, quería ir Voy con ella, la verga Yo quiero ir contigo mamá, ¿puedo ir contigo? No, no, no Por favor Mamá, quiero ir contigo, no quiero estar... No, tú cómo puedes saber a dónde voy yo, Jaime Mamá, por favor No, Jaime, no te puedo llevar ¿Por qué? Porque no quiero, Jaime Le voy a decir mi idea que no me quise Me va de verga, soy tu papá Déjame ir Espérate, hombre, quita tu bolsa No te quieres bajar del carro, hombre Ay, sabes bien que este carro ni me gusta ni la verdad Ey, ¿me cerraste la puerta? Sí, mamá, la cerré, con seguro Porque yo sabía que iba a ir contigo Dije, a mí no me dejas aquí ¿Entendiste? Mamá, vas a banquetear Venle volteando Volteate Volteala ya, la de este para el otro lado Así, salte Es que voy para acá Por eso, mamá Pero no sabes salirte Sí, ya que pasaste, velo Ya dale vuelta al volante Te tengo que enseñar todo, mamá ¿Cómo está eso? Por eso yo Por eso yo mi carrito Ay, se persina la vida Le tengo que poner Te pusiste el cinturón ¿Eh? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Mamá, ¿y a dónde vamos? Porque yo nomás vine aquí de colero Como siempre ¿Eh? Como siempre ¿Me vas a comprar algo? Los traigo 10 dólares No sé Ay, 10 dólares ¿Cómo la ven con mi mamá? ¿Me invita? No, 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 no Me invita, me invita a verga Yo no te invité Tú sabes que a mí no me gusta andar contigo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta, mamá? Dale baboso Traes un pinche carrazo a la verga Y te quedas como pendeja Mamá, no le digas nada a la gente Así, mamá ¿Eh? Es que tú, mira Manejas bien cerca de los carros, mamá Mira, la usa María No te la quieras pasar Pues si se lo hubiera pasado a este pendejo Me la paso yo a la verga Pues casi se la pasa Mira Se pasó de la línea Y hace una vez se le diera pasar Pendejo Mamá, sube la ventana Porque luego te va a ver la gente Ay, que me vean Aaaa A mí no me gusta andar con tu pinche carro oscuro Mamá, no están oscuras las ventanas No, dale verga Mira Pinche carro Con vidrio oscuro Sin placas ¿Eh? No traigo ni la puta licencia Mamá, ¿por qué no traes licencia? Pues traigo la de Dios Que es la más grande Ah, o sea que estás manejando mi carro Sin licencia Así es Entonces bájate en la siguiente parada Porque yo no dejo que nadie maneje el carro así ¿Sí? Sí Ay Las pinches putas que se los prestan No traen ni la de Dios ¿Qué? Si traen licencia, mamá Por eso los presto ¿La de Dios? No Aquí venimos por las calles de Southgate Mamá, era un chase Venga su madre Que culero Pinche vato culero Cállate, Jaime baboso la policía Mamá, no es policía ¿Cómo no? No es policía security Pinche vato culero Está platicando con él, no más, hombre ¿Estás seguro? Mira, le está comprando Le está diciendo Ey, no seas culero No, le está dando ticket Ey, culero Este rato Pero ellos, ¿por qué dan ticket? Porque no pueden estar vendiendo en la calle Ey, pero ya habían pasado la ley, ¿no? Sí, pero en ciertas áreas Yo creo Ay, contesta Ay, no, yo no voy a contestar, mamá Permítame, gente, ¿por qué? Yo estoy manejando ¿Dónde está tu piso de teléfono? Permítame, gente Es la Mónica, mamá ¿Dónde está, pues? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Dónde es tu madre? Ah, no sé cuánto aquí ahorita en estos momentos Sí, pendejo Was cracking Was cracking, sister Ey, todos, díganle saludos a mi sister Estás en vivo y en directo, sister ¿Qué? Sí Ya sabes que tu hermano es bien mamón Ahorita la gente te está escuchando Oh, shit, pero, ey Pero, oh, shit, estoy enseñando el número Sorry, sorry Voy a tener que cambiar de número Porque lo enseñé por un ratito Pásame a mi mamá ¿Qué pasó, Mónica? Está manejando la viejía Oh, oye Eh No, ah, no, pues es que lo que te voy a decir No lo puedo decir porque te suelo ir la gente Ah, espérate, espérate, espérate Es que viene manejando No puede ser tres cosas al mismo tiempo Amá, que no te va un policía manejando ¿Qué rollo? Con el pollo Bueno, mi gente Aquí vamos rumbo Ay Oh Tienen una iglesia Porque quieren todo nuevo Sí ¿Cómo la ven? Perdón, perdón Ahorita vamos rumbo Hacia la Marqueta Le autorizó Vamos a ir a comprar Pollito y todas esas madres Que mi mamá va a hacer de comer Que comprar sala y recámara ¿Cómo ves? ¿Cómo? Amá ¿Aquí hay parking? No Ajá Ay, oye Ay, oye Ay, oye Miedo No, no te hagas el mamograma, mamá ¿Por qué? La gente dijo Permítame, gente Yo sé que Van a decir Este güey mueve mucho la cámara Perdón Pero tengo que cuidarla Ay, ¿sabes cuánto tengo yo Que no me hago el mamograma? Tengo Creo que ya va para tres años Tres años, ninja Saludos, mi gente Saludos, mi gente Dice que ¿Cómo es posible que te hagas un mamograma? Mamá, acá estoy Todo ese peso que te cae a ti Es lo que causa el cáncer Ay, vale madre Entonces dicen Que 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 Le ando cargando el apicio Vos, se llega bien Viene acá Bien ¿Quién te crees que eres? Después Para que me hagas Detenerte Ella se llama Esta perra Mira como batallan Para jalar los carros Venimos No, es que La parte de eso Permítame, ok Ahorita Ahorita La empezamos a grabar Para que no caigan el palo Bueno Ya estamos aquí de regreso Y Pues Sigo aquí Deteniéndole la bolsa Mi mamá Ey Ahí cuando quieras Pues No sé ¿No te puso el precio ahí? Te la pongo aquí atrás Ajá ¿Cuánto? Ajá A ver Sí, porque anoche La mamá ni me estaba diciendo Ya me conozco Que me den unos 550 por ella Bueno Bueno Así está bien Bueno mi gente Estamos aquí En No les puedo decir el nombre Pero estamos en la marqueta Venimos a comprar Un desmadre Yo y mi mamá Ay La mía La mía Las otras En el contado Y Son buenos Salió como en Porque el señor La quiso con el YouTube Y con la Bocina Y todo El mueble El mueble salió como en 1200 El mueble salió como en 1200 Pero la casa Están buenos El carrito no lo agarraste Más 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 Permítame Permítame ¿Qué mamá? Más Espérame ¿Qué buscas? Más 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 Que nada amor Más Más Ya llevo como tres vueltas Buscándote No te encontraba Más 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 Pues hay que comprar Cosas que no ocupamos Más ¿Para qué? Más 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 Otro para qué? Más Más Otro Por si llega La visita Más Más Nunca Llega Visita La casa Más Más Llega Más Quiero Una Pequenita Sobre Más Tengo 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 Chiles Tengo Tengo Chiles Tengo Ok Ahora ¿Qué más Amor? Tomate Tomate ¿Quieres que te ayude a escoger los tomates? Porque yo Escoge los tomates, mami, mira como este está muy duro este está bueno pero está muy chiquito así chiquitos los quiero chiquitos para qué? y duros, que estén duros cuando están duros no son buenos que no sabes coger tú los tomates ay, caíme como chingas enséñame a parir mami mamá, ni siquiera lo pesaste yo nunca peso el dinero es lo de menos además te traigo aquí ¿eh? que el arroz va a querer arroz chiles voy a variar voy a cambiar salse de pato mamá, lleva unas soizas mira esa esa más la cambiaron a ver, hay que probar esta ay, hasta uno llenito pero no es con la tapadera roja ay oh, ey llévame mostaza, por favor voy a dar uno, ¿qué, mamá? o está muy caro está muy caro para ti o tú no te fijas en los precios no, de todas maneras es lo que vale ah, qué bueno que me da mucho gusto esa es igual que como yo era la que hicieron copiar a la salsa negra está mala esa madre mala está mala, mala mala, mala malo, malo malo, malito malo, eh eh mamá, ponte para el hambre malo, malo, malo malo, malito malo, eh eh malo, bonito malo, eh ay, baboso ¿por qué? es todo lo que venía yo ¿ya? ¿es todo? entonces, ¿para qué me haces venir contigo? hay tostadas ah, no hay tostadas te iba a decir no hay tostadas sí que llevaba tostadas ¿de estas? sí, ama, de esas no quieres llevar menudo pozole para cuando amanezamos crudos no empiezas a ver cosas que no ocupas no más a lo que vení este por favor aceite no ocupa arroz oh, man, peanut butter and jelly oh, man, peanut butter and jelly estas están buenas media crema pero como yo no lo ocupo no lo ocupas ¿qué ocupas? joder sí, dale para adelante le doy vuelta no, pues ya ¿ya está? ah, ma Jaime yo no me venía a comprar el dichoso el de ese chapo ah, pues apuera mira, ya vas para la carne ingasu, ah ah, de este voy a llevar un halito mamá, ¿este lo que haces tú, da? pilota, pescado pero, mamá, es que yo no vengo de la parqueta voy a ir a la al, al, al a la ingasu, ah mira, mamá, es que no está perro bueno, pero el mero, mero es este ay, llévatela ay, llévatela mamá, es huevoneando mamá ¿tú la conoces? ¿por qué no me dicen no? claro que la conozco es más huevona que la verga ay, nomás se lleva haciendo se entendía, mamá oye, te pintaste ahora oye, la arreglé te pintaste oye, se dice oye, ya si se van a venir a grabar ¿conozco a mi fotógrafo? ay, apenas lo conozco más en el 6 pero es el mismo ahí ah, por verás, son maltratadas me dejo mi libra de este amigo, por favor mamá, ¿qué vas a hacer con esta libra? ¿vas a hacer un cevichazo? no, la voy a echar al pollo y la voy a hacer así como oh mamá, ¿cuál es el año que haces? pues, así no bueno, pues mamá, ¿pasaste todo el área de la cerveza? no, ¿pasaste nada? me quiero un 30 ¿eh? ¿ya no tomas? pero tu hijo sí, yo sí tomo cómprame un 30 tan siquiera, mamá ¿qué? ¿qué? no, mamá espérame ¿quieres que te ayude? o tú sabes hacerlo yo te voy a ayudar, mamá porque él es muy lenta espérate ¿qué escojo? para levantar a ver, quedan tres cosas ¿qué levantas? o quedan dos ay, ya te iba a ayudar, mamá ¿qué haces? ven, hijo ¿de qué? para poco ay, el dam el dam no, ¿tienes dam? allá en la familia ¿quieres que saque dinero o tú sacas? pues para eso bueno, pues espérame ay, mira saqué el dinero y no lo grabé la gente va a pensar que yo no te di el dinero, mamá ¿cómo no? yo te lo di, ¿verdad? ya le dije es que no, no estaba grabando pero dile a la gente que yo te lo di, mamá por favor sí, miren lo que me dio Jaime para pagar ahorita estaremos con ustedes porque no quieren que las graben pues ya hicimos nuestras compas como siempre mi mamá nunca carga nada yo la mamá se la lleva caminando no, qué buena vida la tuya ¿eh? ¿tú piensas que esto esto de estar cargando bolsa es bonito o qué? ¿eh? mira, no te estés quejando pendejo querías venir de colero ¿eh? querías venir de colero no, yo no quería venir ¿tú dijiste? ay, acompáñame por favor porque después no voy a poder cargar las cosas oh, sí, seguramente ay, Dios mío ay, no sabes dónde puedo conseguir el chumín chumín ay, hay una de estas de ¿eh? de ¿cómo se llama? comida china hay que preguntar dónde compran su frijolito no, pues eso lo compran desde allá ¿desde Shia? desde China así se sale el carro aunque prende el aire mamá ¿te fijas cómo saliste? sí así no se debe salir ¿cómo se sale? ¿eh? ¿cómo se sale? se mira para atrás el espejo ese no sirve para nada este el espejo no sirve para nada usted tiene que voltear para atrás ¿ok? para la otra ya sabes que casi te llevabas a esas dos pobres criaturas sí, seguramente ay, mamá abren las ventanas por favor porque tengo mucho que no sé Junior, ¿verdad? te iba a decir Junior aquí vamos ya rumbo hacia la cazuela ¿verdad, mamá? ¿a dónde vas? porque ya me quiero a la casa, mamá ya esto de pues ahora te aguantas cabrón no, mamá yo no quiero andar contigo mamá tú te bajas solita a la verga yo voy a ir ¿a dónde? a la cosa, mamá al super a ver si al de ese ¿cómo, mamá? a la número uno a la número uno a ver si hay yo a la número uno a ver si hay yo si nosotros ya nos persinamos ¿nos tenemos que persinar otra vez? si, 30 veces cosas por aquí las 30 veces te tienes que persinar oh, mamá espérame ok mira, aquí lavo mi carro bueno, pues, mamá despídete de la gente porque tengo que hacer unas cosas despídense de este pendejo porque no me digo de colero dióquiz mamá yo no voy a ir a la casa ingato, mamá pístele enséñale cómo se maneja mamá mamá estaba jugando mamá estaba jugando mamá estaba jugando estaba jugando estaba jugando mamá estaba jugando te pasa ya le voy a cortar el video justa madre que cagado me pague adiós mi gente